¿Qué es el tratado de libre comercio? Desafortunadamente estamos viendo una postura, creo yo, más constructiva, tal vez no necesariamente como la quisiéramos en México, pero una postura sin duda mucho más constructiva, más positiva sobre nuestra relación comercial. Hay que recordar que más del 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, literalmente millones de empleos en México dependen de las exportaciones a Estados Unidos, el presidente de México está obligado por supuesto a cuidar esta relación comercial y a todos los empleos, a todos los trabajadores y las empresas mexicanas que compiten exitosamente en el comercio en América del Norte. Y creo que fue interesante la conversación porque algunas de las cifras, algunos de los conceptos que el presidente Enrique Peña Nieto le hizo a Trump tuvieron sin duda, tuvieron resonancia y lo escuchamos en los comentarios que hizo posteriormente. Trump, pues claramente es un discurso distinto y eso, pues en el caso de que sean los americanos decidan que Trump es el próximo presidente, pues probablemente tome decisiones más constructivas, más positivas para algo tan importante como nuestra relación comercial. Aquí el mensaje es muy claro, dialogar siempre es útil, incluso con gente que ha tenido posiciones tan ofensivas para México, el hacer un esfuerzo serio, respetuoso y sobre todo constructivo e inteligente de diálogo, sin duda puede beneficiar lo que es más importante y lo que le preocupa y ocupa al presidente de México, que es el interés de México. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.